La gallina con el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el alaño hay también, pero... Y nos quejamos de despacito, ¿eh? Bueno, bueno. Ollentas, oyentas, nosotros estamos haciendo un TVT de cómo era antes y cómo es ahora. Ay, lo tranquilito de Nestlé. Es una comparación de lo que era antes y lo que es ahora. Yo tuve cumpleaños y había canasticas. ¿Eran a blanco y negro o a color? Eran a color, no eran sepias. Debo decirles, y les puedo buscar la fotografía. ¿Te sentiste sentida? Sí. ¿Y qué le metían dentro de esas canastas? ¡Tres pavos! No eran canastas. Una sopita. No eran canastas, eran canasticas. ¿Qué ponían? ¿Qué llevaban las canastitas? Y en esa época, en esa época, ¿no ponían sombrerito? Refreco de vidrio. Sí. Claro que no ponían sombrerito. Sí, señora, ya no ponían sombrerito. ¿Que no eran de rico? No, pero se usaban sombrerito, mi amor. Se usaban dos tipos de sombrerito. El que era de un cono y otro diferente. Claro, a mí me celebraron un cumpleaños con sombrerito. Ya eso no se usa. Hola, claro que no. ¿Qué? ¿Qué? Hola, soy la... ¿Tú sabe lo que ellos le hacían, muchachos? Es freca, Ámbar. ¿Es freca? Es verdad, era blanco y negro su cumpleaños en esa época. Oye, estoy muy feca, vaya a ver si yo sé, se arregla. En la mía, yo me acuerdo, un cumpleaños, cuatro o cinco, mi mamá, Dios, mi madre, con conejitos, de verdad, mi hijita, o sea, un Juan, o sea, completo. Claro, claro, claro. Ay, perdón, había canasticas. Les explico cómo eran las canasticas. Tenían un asa, era como un... Era como un... Ay, esa era de la que eran como de rejita blanca y tú la cosías arriba. Claro que no, Ámbar. Ay, le ponían una faldita. Claro que... Y arandelas. Tenían una arandelita, pero era un vaso de cartón. De canastita, vamos a ver si... Era un vaso convertido con arandela en canasta. Sí, y una... Ay, se lo... Sí, era bonito, era bonito, era muy bonita. Vamos a ver si Google la encuentra. Claro. Tú ves, ¿así eran? No, no tanto. La de nosotras era más bonita que esa, ¿eh? Así eran. Pero yo quiero saber qué tenía. Dulce. ¿Dulce? No, 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 no. Ay, no, ay, no, mi amor. Porque, bueno, allá, ahora... Ah, así eran. Todos los dulces que se le tienen que poner a una canastita son dulce gringo. Ah, pero los de Cristal y Ámbar siempre fueron... Pero en aquel entonces yo recuerdo que no los vendían aquí como ahora. Ah, no, los cumpleaños de Cristal y Ámbar se traían. De fuera. Había... Tampoco es eso. Era así, di la verdad. No. Era así. Mira, se parece como a eso, más o menos. Gracias, buena tarde. Ay, cóntrate una. No, de cumpleaños. Mira, buen estúpido. Una foto de un cumpleaños de Soya. No, 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 no. No, 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 no. Me lo mandaron de allá, pues. Sí. HALO. Hola. Hola. Me están haciendo bullying. Ayúdenme. Hola. TENGO 37 Y MI PRIMER CUMBLEAÑO ME LO HIZO MI MAMÁ CON UNAS CANAS TICAS PERO ERAN EN FORMA DE PATICOS AMARILLOS Y ERA HECHO EN CARTULINA ¿VERDAD? SÍ. DOS PATICOS UNIDOS A CADA LADO Y EN EL MEDIO HABÍA UN VASO PLÁSICO CORTADO Y AHÍ ECHABA. PERO ERA UNOS PATICOS. ESO ERA VERSIÓN PÍNTERESS PORQUE ERA UN PATICO HECHO CON CARTULINA O CON CARTÓN. ¿TÚ QUIERES SEGUIR TRABAJANDO AQUÍ O NO QUIERES SEGUIR TRABAJANDO AQUÍ? ¿ERAN ASÍ EN LAS CANAS TICAS? QUE NO, QUE NO, QUE LAS CANAS TICAS NO ERAN ASÍ. YO NO ME PUEDO QUEJAR MUCHO NI HACER MUCHO BULLEAN PORQUE YO CREO QUE A MÍ NO ME PUSIERON NI UNA FUNDITA NUNCA. VE LINDAS, DÉJAME APLICARTE. MIRA. DIOS. AYÚDEME, MÁNDEME UNA FOTO DE UNA CANAS TICAS ALGUIEN QUE TENGO UN CUMPLEAÑOS. PERO YO ESTÉN BUSCANDO. ALGUIEN QUE TENGO UN CUMPLEAÑOS. ALÓ. OLA, ESA ERA LA DE LAS HEMBRAS, PARA LOS VARONES, LAS FUNDITAS PARA LAS QUE CABA EN AZUQUE EN LO COMADO. ESA ERA LA DE LOS VARONES, CLARO. NO. Y REGALABAN GUANTES. DESPUÉ. Y BARITAS. DESPUÉS VINIERON LAS FUNDITAS, CRYSTAL Y AMBAR SÍ FUERON DE FUNDITAS. QUE SE COMPRABAN TEMÁTICA. ESÁÍ COMO TÚ COMPRABAS LOS PLATICOS, EL MANTELITO, VENÍAN TAMBIÉN EN EL COMBO, LOS GORRITOS Y LA FUNDITA. SÍ. AH, ¿TÚ TE ACUERDAS, RISA? SÍ, PERO DE OTROS CUMPLEAÑOS. A MÍ NUNCA ME PUSIERON NADA DE ESO. PORQUE TÚ NO ERES HIJA DE ESA FAMILIA. NI FOTO AL CÚY EN EL ÁLBUM. SÍ. SÍ, ME RECOGIERON. HOLA. MÍRA, MÍRA, ESPÉRATE. ALÓ. HOLA. HOLA. MÍRA, YO RECUERDO QUE EL GOCIO NO SE QUEDABA EN LOS CUMPLEAÑOS. Y UNO LO PODÍA COMPRAR A CUALQUIER PRECIO. Y OTRA COSA, SOYLA, QUE YO RECUERDO, Y NO SE QUE TÚ PIENSAS COMO PSICÓLOGA, QUE MI MAMÁ, CUANDO NOSOTROS VENÍAMOS DE LA ESCUELA, Y CUANDO ESO NO SE USABA DE CLASE DE TARDE, TENÍAMOS QUE COMER, VEÍAMOS A CANDY O VEÍAMOS AL CHAVO, TENÍAMOS QUE DORMIR, OBLIGATORIAMENTE, TENÍAMOS QUE DORMIR Y NO LEVANTÁBAMOS A LAS CINCO. PORQUE LOS NIÑOS CRECEN CUANDO DURMEN, ERA LO QUE NOS DECÍAN. PERO ENTONCES YO TE PREGUNTO, Y NO, YO SÉ QUE NO VIENE AL TEMA, PERO ME GUSTARÍA QUE UNA VEZ TÚ HABLARA DE ESO, PORQUE AHORA LOS NIÑOS, YO SÉ QUE ESTÁN EN DIFERENTES ESCUELAS, ESTÁN EN INGLÉS, ESTÁN EN FRANCES, ESTÁN EN PINTURA, PERO LOS NIÑOS SE ACUESTAN EN LA NOCHE, Y YO NO SÉ EN QUÉ INCIDE, PERO A MÍ, YO RECUERDO ESO CON MUCHO GUSTO, PORQUE MI MAMÁ COMÍAMOS, NOS VALLABA, NOS PEINABAN Y NOS ACOSTABAN. PARA QUE SOÑEN BONITO. PEINADITO. NO, LOS NIÑOS NO TIENEN TIEMPO PARA SER NIÑOS. BUENO, EN EL MÍO TAMPOCO YO. HALO, YO LE VOY A CONTAR LO QUE YO LE DECÍA A MÍ. HOLA. HOLA. HOLA SOY LA. MIRA, YO RECUERDO EN MIS CUMBLEAÑOS, O SEA, A AMBAR, YO TENGO 39 AÑOS, Y YO RECUERDO QUE EN MIS CUMBLEAÑOS NO, PERO SI ERA COMO UN CONITO, COMO UN CONITO HUECO. TENÍAMOS DE COLOR, DEL COLOR QUE POR EL CUMBLEAÑO, POR CUERA, AMARRADITO EN LOS DOS LADOS. Y ERA A COLOR, NO ERA A COLOR, NO ERA EN BLANCO Y NEGRO NI EN SERIA. ERA A COLOR. ERA A COLOR. ATREVIDO QUE SON LOS DOS, ETE Y ETA, SON DOS ATREVIDOS. Y LINDAS, LINDAS, GRACIAS. NO, 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 YO ESTOY MANTENIENDO AQUÍ MI PUESTO EN ESTE TRABAJO. HOLA. HOLA. BUENES. YO TENGO 42. Y DE MI COMPLEAÑO YO RECUERDO QUE LAS CITAS DE NIÑAS ERAN COMO DE GUANO O PAJILLA. TENÍAN COMO UNA CITA Y COMO DE ESAS QUE VENDEN EL MERCADO MODELO. PERO PEQUEÑITAS, COQUETÍSIMAS. ERAN LINDAS. Y LOS GORROS DE LAS NIÑAS, DE LA COMPLEAÑERA, ERA HACIEN CARTULINA, COMO CON UNA ARANDELA. Y LA DE LOS NIÑOS, ERAN COMO UN COPIT, COMO UN CONITO. Y ESO QUE DESCRIBÓ LA CHECA ANTERIOR, ERA COMO LA CANÁTICA DE LOS NIÑOS. QUE ERA COMO UN CILINDRO DE CARTULINA FORRADO CON PAPEL CREPÉ Y EN CADA EXTREMO COMO EL PAPEL COMO RIPIADITO. AHÁ, AHÁ. HERMOSO. ERA COMO EL MISMO GORRITO PERO AL REVÉE. EXACTO. SÍ, SÍ, SÍ. Y ERA A COLOR. DAME LLAMAR A LA DOCTORA LUNA PARA QUE NOS DESCRIBA LA LA CANÁTICA. DAME LLAMAR A LA DOCTORA LUNA PARA QUE NOS DESCRIBA LA CANÁTICA. Y, POR SUPUESTO, ¿TÚ SABES QUÉ? QUE NOSOTROS NO CONTAMINÁBANOS. NO CONTAMINÁBAMOS. ¿SABES POR QUÉ? PORQUE LOS VASOS ERAN DE PAPEL, ERAN DE CARTÓN, NO ERAN PLÁSTICO. NOSOTROS NO ÉRAMOS UNA GENERACIÓN TAN CONTAMINADORA COMO USTEDES.